Vamos a recibir a la Presidenta Municipal con un fuerte y caluroso aplauso al Regidor de Desarrollo Metropolitano, al Ingeniero David Rosales Mejía. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con el permiso de la señora Presidenta, mis compañeros concejales y de la Mesa del Presidio, quiero comentarles brevemente que nosotros recibimos al seno del Consejo más de 400 solicitudes de obra que se plasmaron en la priorización y esta es una de ellas. Quiero comentarles que aquí vamos a hacer la instalación de 8 postes de línea más uno de retenida. Vamos a instalar dos transformadores de 25 KBAs cada uno y vamos a reubicar uno de 15 KBAs que ya está existente y que lo vamos a reubicar por cuestiones de proyecto. Hemos etiquetado en esta obra 571 mil pesos como lo marca la mampara en la cual hacemos una breve descripción de la obra para que todos... Esto con el fin de transparencia y de poder informarle a la ciudadanía en qué estamos ejerciendo los recursos públicos. Tenemos un tiempo de ejecución de 45 días naturales. A lo mejor la obra la vamos a hacer físicamente, la terminaremos en 15 días. Lo demás es lo que me lleva tramitando ante CFE. Tenemos una buena relación gracias a la presidenta con los de CFE. Entonces vamos a estar muy pendientes para que esta obra se conecte lo antes posible. Gracias, amigos y políticos de Oaxaca, hoy en el maravilloso puerto de Salida Cruz, con la presidenta municipal Rosa Nidia Villalobes González, quien ahorita va a instalar una gran obra de electrificación. Son más de 15 años esperando que se hiciera caso aquí en la colonia La Hacienda, en la calle Jazmines, de este gran puerto de Salida Cruz. Y vamos a ver cómo inicia, cómo se está colocando uno de los postes que va a conducir los cables para llevar una electrificación aquí lo que es el puerto de Salida Cruz. Vemos cómo está trabajando la máquina, que va a poner el primer poste de un total de ocho que nos había dado el encargado de la obra. Con mucha precaución nos acerquemos. Bueno, pues ese es el trabajo de la presidenta municipal Rosa Nidia Villalobes González, nos van a ayudar a la de tres, para dar inicio a dar el banderazo de inicio de esta importante obra ¿Cómo se trabaja en este gran puerto de Salida Cruz? A ver, a la de una, a la de dos, y a la de tres. Y aquí vemos cómo se está la primera poste que va a llevar a cabo la electrificación. Un beneficio para esta parte de esta colonia, la hacienda de aquí de Salida Cruz, Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a estar presentes, ya vendremos a la inauguración para aprender las...